Esta es la combinación perfecta, tú, tu tierra, tu música, y Radio Peruana. La mejor programación la tiene, éxito 1060, amplitud modulada. Me cuentas por ahí que andas hablando, que tú nunca me has querido, que mentiroso que eres. Me cuentas por ahí que andas hablando, que tú nunca me has querido, que mentiroso que eres. ¿Por qué no dices la verdad, que tú llorabas, pidiendo que te quisieras? Yo nunca te hice caso, llegando el tiempo te quise, salvas un poco. Viendo tus malas traiciones, yo te te canto. Me cuentas por ahí que andas hablando, que tú nunca me has querido. Me cuentas por ahí que andas hablando, que tú nunca me has querido, que mentiroso que eres. ¿Por qué no dices la verdad, que tú llorabas, pidiendo que te quisieras? Yo nunca te hice caso, llegando el tiempo te quise, salvas un poco. Tiento tus malas traiciones y yo te he dejado. No te hagas tan importante, yo te conozco. Por eso a mí me causa risa tus pretensiones. Sigue, diga tu mal camino, que no dices la verdad, que no dices la verdad, que no dices la verdad. Equivoca el mundo, para mí tus ojos siempre serás mentiroso. ¡Gracias! 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 el sentimiento de nuestros pueblos, mediante su música y sus costumbres. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de esa casa prisionera porque no es sacrificio aunque me quité en la vida a tu planta de caría mi poderá despedida mi poderá despedida mi poderá despedida mi poderá despedida flor de mayo, flor de ensueño flor de mis primeros años de arrancada del presidio para ver mi desengaño para ver mi desengaño mataré mis ilusiones si no me atacan la muerte contigo mi flor de mayo quiero probar hoy mi suerte quiero probar hoy mi suerte conmigo me suerte conmigo me suerte me suerte Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.